Ella nació para amar, sin importar cómo eres, a dónde vas, así es ella, tan especial. Y cómo olvidar tu cariño, protección y amor, quiero que sepas que te llevo aquí en mi corazón, y que pasen muchos años con la bendición de tenerte, abrazarte, mamá. Ella sabe perdonar, sin esperar nada a cambio, todo lo da, así es ella, tan especial. Y si no te tengo, solo cierro mis ojos, y logro sentir tus manos sobre mis hombros. Y tu bendición, que siempre me guíe a dónde voy. Y tu bendición, que siempre me guíe a dónde voy. Y cómo olvidar tu cariño, protección y amor, quiero que sepas que te llevo aquí en mi corazón, y que pasen muchos años con la bendición de tenerte, abrazarte, mamá. Y tu bendición, que siempre me guíe a dónde voy. Y tú bendición. Y tú bendición, que siempre me guíe a dónde voy. Y tú bendición, que siempre te llevo aquí en mi corazón. Y tú bendición, que siempre me guíe a dónde voy. Gracias.